De día y de noche me llama. Te quiere de nuevo en mi cama. No fue suficiente una vez. La hora de día y de noche te llama. Cucar o máscara, di qué fue. Yo me tenía por la pared. Te pide una vez y te despídete. Otra vez llegamos hasta diez. De día y de noche se quita sola la ropa. De día y de noche se quita sola la ropa. Se vuelve loca, loca, loca. Conta la pared, se quita sola la ropa. Se vuelve loca, loca, loca. Conta la pared. Muévete a mi ritmo, dale. Muévete a mi ritmo, dale, dale, dale. Muévete a mi ritmo, dale, dale, dale. Se quita sola la ropa. Muévete a mi ritmo, dale. No cry De día y de noche me llama Que quiere de nuevo en mi cama No fue suficiente una vez Ahora de día y de noche me llama Cucar más cara de que fue Ya me tenés contra la pared Pide una vez, pide dos, pide tres Otra vez llegamos a diez Cucar más cara de que fue Ya me tenés contra la pared Pide una vez, pide dos, pide tres Otra vez llegamos a diez Tendiendo fuego la pista de nuevo DJ Alex DJ Alex DJ Alex DJ Zino Otra vez llegando en mi cama ¡Tranjo en mis to infinitos! Gracias por ver el video.